Música Estamos listos para enfrentar este nuevo año escolar con energía renovada, con la determinación de superar obstáculos y con la ambición de alcanzar nuestras metas. Música Tenemos una responsabilidad enorme en las manos. Tienen la capacidad de alcanzar lo que ustedes se propongan. Juntos haremos de este año un periodo de crecimiento, aprendizaje y logros inolvidables. Gracias a todos y bienvenidos al año escolar 2023-2024. Música Música